Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil, llevabas llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil, llevabas llorona que la Virgen te creí. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil, llevabas llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil, llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Dicen que no tengo duelo. Llorona, 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 porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo. Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tópame con tu reboso. Gracias por ver el video.